¡Maldición! ¿Por qué no puedo tener cien mil suscriptores? ¡Ay, cabrón! ¿Qué haces? ¡Denuncio tu pinche video con mis 15 multicuentas por hablar mal de Takahashi! A ver, en primera, el video ni ha salido. Lo estamos grabando apenas ahorita, ¿no? Sí, pero con el puro título ya sé que va a ser una mamada. Ok, a ver, mira. Te voy a hacer una simple prueba. Dime, ¿cuál estuvo mejor animado? ¿Este o este? Ese. Dios, ¿qué hice para merecer esto? No fuiste a mí, saculeo. ¡Ay, güey! Gente, ¿ustedes saben qué es animación? Si no lo saben, aquí tengo la definición. Animación es el proceso utilizado por uno o más animadores para dar la sensación de movimiento a imágenes, dibujos u otro tipo de objetos inanimados. Darle movimiento a dibujos. Esto lo digo porque estoy harto de ver cientos de personas diciendo que esto es buena animación. Todos sabemos que Dragon Ball Super no empezó con la mejor animación de todas, pero supo redimirse con el tiempo y dar grandes momentos con una animación muy buena. Los que más fueron conocidos por esto fueron Yuichi Karazawa, Ryo Nishi, Naotoshi Shida, Naokitate, etc. Pero de entre todos ellos hay un animador en específico que destacó más que los demás. Claro, estoy hablando de Yuya Takahashi y su estilo que se asemeja a lo mejor de la saga de Majin Buu. Desde entonces, miles de personas piden que Takahashi se encargue del diseño de personajes de la serie. ¿Pero qué creen? Justo como lo dice el título de este video, Yuya Takahashi no puede ser diseñador. ¡Cayeron en otro bait! ¡Ay, güey! Espero que esta vez no se va... Ok, me lo merezco. Ok, Takahashi sí puede ser diseñador, pero de eso hablaremos más adelante. No es un secreto para nadie que Dragon Ball Super empezó de manera pésima. A partir del capítulo 5, la animación empezó a ser algo... Fea. ¿Pero a qué se debe esto? Muchos pseudo-conocedores dijeron que esto se debía a que el presupuesto era mínimo y por ende contrataron animadores novatos. Cuando no hay nada más alejado de la realidad, pues el encargado de hacer el capítulo 5 fue Naoki Tate, animador veterano que ya trabajaba desde Dragon Ball Z. Se le tomó mucho odio a Super y cada que salía una escena mal animada le llegaban amenazas de muerte al pobre de Tate. Sin embargo, los haters no sabían que Naoki Tate es de los mejores animadores del elenco. Él es responsable de la pelea de Goku contra Jiren y de grandes escenas que están viendo en pantalla. Su estilo te podrá gustar más o menos, pero de que es un gran animador con una fluidez increíble, lo es. No olviden que esto es una buena animación y estos son buenos dibujos. Después de todo, lo más importante en una escena de pelea es la animación. O dime, ¿prefieres ver una escena bien dibujada pero solo con 5 fotogramas como en Dragon Ball Z? Jamás voy a olvidar las acertadísimas comparaciones de este frame con el de una película que tuvo un chingo de tiempo de producción. No, 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 a mí sí me cae mal ese animador novato ese, nota que cobra bien barato y por eso sus dibujos están bien feos. ¡Mira, sangre en Dragon Ball! ¿Dónde? A ver, el presupuesto no tiene absolutamente nada que ver a la hora de animar. Lo más importante para una animación es el tiempo. Una animación requiere de miles de fotogramas, miles de dibujos para dar la sensación de movimiento. Si a nosotros nos lleva horas hacer un buen dibujo, imagínate hacer cientos de dibujos en un plazo muy corto de tiempo. De nada te sirve contratar al mejor chef del mundo si le das 15 minutos para preparar un platillo de una hora. Esto fue lo que pasó con Dragon Ball Super. Por eso el capítulo 5 se vio tan mal, por falta de tiempo, no por animadores novatos. Ya vimos que cuando Naoki Tate se lo propone puede hacer un trabajo sublime. Perdón si me explayé mucho con Tate pero tenía que dejar el punto claro. Ahora sí, volvemos a Takahashi. Cuando se estrenó el especial del capítulo 109 y 110 de Dragon Ball Super, vimos que por un breve momento hubo una animación que nos recordó a los dibujos y al sombreado de Dragon Ball Z. Sip, esa fue la primera participación de Takahashi sin correcciones en la serie. Ya había participado antes pero estaba corregido por Yamamuro, no cuenta. Más adelante para el capítulo 114, Takahashi volvió a deleitarnos con sus increíbles dibujos y mejor aún, por un periodo más largo de tiempo. A partir de ese momento, Takahashi solo recibiría halagos. El mejor animador de Dragon Ball Super. El mejor capítulo de Super. El animador que salvó a Dragon Ball Super, etc. Y sí, muchos lo pedían como el diseñador de personajes en vez de Tadayoshi Yamamuro. Y miren, actualmente Yamamuro es un diseñador bastante flojo y merece ser cambiado por el bien de la franquicia. Pero, si piensan que por hacer diseñador a Takahashi todos los capítulos se van a ver así, están muy equivocados. Pues sí, yo quiero que todos los capítulos se vean así, aunque los personajes estén comiendo o estén tranquilos. Yo quiero mil sombras y mil detalles, ¿eh? No, mi querido fan de lo exagerado, eso no va a pasar. A la hora de animar, lo más óptimo es un diseño simple para que el animador encargado de la escena pueda trabajar a gusto. Si le agregas cientos de detalles al diseño, solo entorpeces el desempeño del animador. Vean el caso de Ryo Onishi. Si comparamos su trabajo bajo el diseño de Yamamuro y bajo el diseño de Shintani, parece un animador totalmente diferente. De hecho, muchos animadores elogiaron el trabajo de Shintani para Dragon Ball Super Broly. Ahí los animadores podían tomarse una gran libertad a la hora de animar al no estar atados a un diseño tosco y rígido. Y si miramos Dragon Ball Super Broly con atención, podemos ver que Yuya Takahashi sigue perfectamente el diseño de personajes, dándole un estilo simple y con poco sombreado. No es hasta las escenas de batalla cuando Takahashi empieza a meter los detalles y sombreados que tanto lo caracterizan. Y aunque ya lo expliqué, la gente va a seguir criticando. Es como si el razonamiento de los chavos rucos fuera así. Hmm... Horrible. ¡Oh! ¡Sí! ¡Renidio Dragon Ball! ¡Renidio Dragon Ball! ¡Renidio Dragon Ball! Bien, cerremos este video. ¿Takahashi puede ser diseñador de personajes? Sí. ¡Pero si te la pasaste diciendo que no! ¡No! Sé perfectamente lo que dije, pero ahora... Escuchen. Yuya Takahashi sí podría ser diseñador de personajes, pues ha sabido adaptarse a distintos estilos de Dragon Ball. Si vemos su participación en Dragon Ball Super Broly, antes de las escenas de pelea, Takahashi siguió bastante bien el diseño de Shintani sin dejar de darnos un gran trabajo. Podemos observar en este dibujo que Takahashi es un animador y artista muy versátil. Así que sí, sí puede ser diseñador de personajes. Sin embargo, no crean que sus diseños serían así. Para nada. Si Takahashi fuera diseñador de personajes, yo creo que su trabajo sería una mezcla entre Yamamuru de los noventas y Shintani. Porque eso es lo más óptimo para los animadores que deben seguir los diseños. Les pongo el ejemplo de los Simpsons. Miren el primer intro de la serie y compárenlo con el actual. Los personajes se miran muy acartonados y robóticos, ¿no? Nada que ver con el primer intro que se siente más lleno de vida. De hecho, uno de los principios más importantes de la animación es la exageración. No, no la exageración de detalles, sino la exageración de la anatomía y rasgos físicos para dar una mejor ilusión de movimiento. Muchos critican a Ryo Onishi por su participación en Dragon Ball Super Broly sin tomar en cuenta que su animación es de las mejores de la película, si no es que la mejor. Si hacemos diseños ultradetallados como base, a los animadores se les complicaría muchísimo seguirlos. Por más talentosos que sean, los diseños se verían raros. Así que sí, Takahashi sí puede ser diseñador, pero no con los detalles que tanto lo caracterizan. No, 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 me niego a creerlo, me niego, me niego. Necesito detalles, necesito sombras, necesito a Takahashi. Así concluye otro gran, gran video de este canal. Ya sabes que si te gustó tienes que darle like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada que subamos nuevo video. Como pueden notar, mi constancia se hace más evidente. Ya no me tardé cinco meses en hacer un nuevo video, ¿no? Déjame un comentario y dime, ¿cuál fue tu parte favorita del video? No lo voy a leer, pero pues estaría chido que lo comentes. Les recuerdo gente como administrador y creador de Memeball, que se pueden suscribir a este nuevo canal, Memeball Super, Super Cheat Post. Ahí estamos subiendo video memes con las voces de Goku, de Vegeta y todos esos personajes que ustedes aman y que no están en otro canal feo. Así que se los dejo en la descripción de este video. También para todos los despistados que todavía no lo saben, estamos haciendo streams en Twitch, lunes, miércoles y viernes. A partir de las ocho de la noche está este viejo naco jugando con todos ustedes. Si quieres ver resúmenes de estos directos, te dejo mi otro canal, Robert Jupiter, para que te eches unas risas acá, ¿bien? ¡Qué chistoso es ese güey! Vamos a donarle 500 baros. Un saludito a todas esas bellas, hermosas personas que me dan de comer con su suscripción en Twitch. Y sin nada más que decir, yo me despido gente. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.